Hola, buen día. Buen día a toda tu audiencia, a la comunidad de Illaway. Bueno, acá trabajando. Muchas gracias por este espacio también. Gracias a usted, Hilda, por atendernos. ¿Vuelven las clases, por lo menos para los últimos años o no? Y bueno, nosotros ayer precisamente tuvimos una reunión, los directores departamentales, con el presidente del consejo, los vocales también. Y bueno, si se está trabajando, en realidad hay pedidos formales, a través de notas, en otros departamentos, por esto de los chicos que están finalizando, sobre todo en el nivel secundario, la promo 2020, digamos. Sí, claro. Tanto egresados que van a ser este año de primaria como de secundaria. Exactamente. Bueno, eso, el protocolo se está... El protocolo en realidad se trabajó muchísimas veces en borrador, después ya se había establecido el protocolo original, diríamos, pero bueno, cuando se iba a poner en práctica esto de la presencialidad, por supuesto, con el protocolo, siempre nos pasa que, bueno, surgían casos en los departamentos. Sí, que hay pico de casos por momentos. Exactamente. Ahora tenemos, por ejemplo, el departamento Gualeguay, que, bueno, volvió a fase 2, precisamente, bueno, por esto, ¿no es cierto?, este virus, que nos sorprende día a día, nos mantiene en incertidumbre, pero bueno, también está esto otro, ¿no es cierto?, que por ahí arbitrando los medios, respetando lo que nos recomiendan, sobre todo las autoridades de salud, que están, ¿no es cierto?, en éxito, estamos trabajando juntos. A lo mejor se va a poder, en algunos espacios, dar con bien una presencialidad, por supuesto, no va a ser como la escuela ha venido siendo normalmente, sino que va a ser otra normalidad, vamos a llamarlo así, no vamos así, en cuanto a presencia, y bueno, se va a estar viendo esta posibilidad. Entonces, todavía no tenemos nada en concreto, el protocolo actualizado a hoy, todavía no lo tenemos. En eso también está trabajando el Consejo. O sea, a eso hay que modificarlo, Ilda, más allá de lo que venían trabajando como borrador ustedes. Sí, 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 sí. Bueno, el borrador, si trabajó, se extiende en las redes, se trabaja, nosotros también tenemos que respetar lo que disponen las autoridades municipales, lo que dispone el COE. Este es un trabajo en red donde todos participamos, por supuesto, por el viernes, ¿no es cierto?, en este caso, de los estudiantes. Por eso hablaba de espacios. Los espacios institucionales, los espacios geográficos, por ahí también hay que ver. Bueno, pero estamos trabajando. En realidad, lo que se está viendo es la posibilidad de que antes de que termine el ciclo lectivo presencial, porque el ciclo lectivo termina siempre en febrero, haya alguna forma de, bueno, que los chicos puedan asistir, por supuesto, si da el lugar, ¿no es cierto?, y si da el tema del virus, porque en realidad, como te decía, esto nos sorprende. O sea, hay que barajar varias cuestiones, digamos, para ver si se aprueba la presencialidad. Primeramente, en la parte económica, las partidas. Las partidas que tienen que ver, nosotros lo llamamos partida de COVID, seguramente tienen que venir esas partidas, otras partidas que tienen que ver con el patio limpio. Sí. Este del patio limpio sabemos que son fumigaciones, son, bueno, infecciones en las instituciones. Si bien la mayoría, o me animaré a decir, el 95% de las instituciones están abiertas, también se necesita, por ahí, ¿no es cierto?, para un posible regreso, que seguramente va a ser con muchísimo cuidado, mucho menos chicos, por tiempo, por horarios, por espacios, seguramente van a necesitar alguna desinfección o, por ahí, alguna fumigación, ¿no es cierto? Así que, bueno, se ha trabajado durante el año en estas cuestiones, pero no hemos podido hacerlo, llevarlo a cabo por el tema de la manifestación precisamente del virus. Hilda, en Villahuay, que es lo que nos interesa, justamente nos compete en este momento, ¿estamos en condiciones, en cuanto a la infraestructura de escuelas, de volver para, digamos, para sexto grado de primaria, para sexto año de secundaria? Bueno, si nosotros, ahí tenemos, por eso hablé de espacios geográficos, ¿no es cierto? Si nosotros, las escuelas en Villahuay, la mayoría, tenemos mayoría de escuelas rurales, donde que, en realidad, los espacios son otros, y la cantidad de chicos, de estudiantes, también son otros. Pero, bueno, pensando en la parte urbana del departamento, si tenemos escuelas que son superpobladas, pero también son espaciosas, ¿no es cierto?, algunas. Hay que ver escuela por escuela. Nosotros, en cuanto a infraestructura, nunca se paró de trabajar, en cuanto también a la parte de arquitectura, ¿no es cierto?, porque nosotros trabajamos muy unidos con el arquitecto zonal, y, bueno, se está reparando siempre todo. Los directores están yendo, porque fueron por comedor o por copa de leche, o para entregar actividades. Sí, 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 sí. Nunca dejaron de ir. Nunca dejaron, entonces, no es que estén cerradas las escuelas. Si bien no están abiertas todos los días, pero sí se abren regularmente. Bueno, en esas idas, muchísimos directores han hecho trabajos en sus escuelas, porque el Consejo nunca dejó de mandar esta partida de horas menores. Todo lo que es agua y baño, o sea, sanitarios, lo hemos hecho como tres relevamientos en este tiempo, y, bueno, eso se trabaja con el arquitecto Lenny, que lo va pasando y se va a la feria, quedan en el ala sobre Calle Brown. Bueno, esos, bueno, están a exterminar, lo único que por ahí se trata de rescatar son las mochilas, hablando de los desagotes, que son muy valorizados en este momento, y hay pocos ya en la provincia en sí, porque se reemplazan por los de plástico, que no es lo mismo. Entonces, si a esos desagotes se los trata siempre de, bueno, de pintar, de limpiar, de rescatar, y eso es lo único que se mantiene en sí, los baños, pero es por los... Lo demás es todo nuevo. Lo demás es todo nuevo. Y como eso también, en Escuela 25, de la zona de Mojones, de... Bueno, se han hecho en distintas escuelas, de acuerdo a lo que ha solicitado el director. Se han hecho algunas reparaciones, digamos, pero no espacios nuevos, no aulas nuevas, por ejemplo. Las aulas nuevas también fue otro proyecto. No es cierto que íbamos a empezar, pero como esto nos interpeló nuevamente, bueno, en realidad nosotros hemos hecho un buen relevamiento de espacios, con arquitectura, y por ahí tenemos algunas aulas que se tienen que terminar, que ya están en construcción, pero eso tiene que ver con algunas cuestiones de que no se terminaron por algún... que pasó algo con la empresa que lo estaba construyendo y todo lo más. Que es como que tenemos que retomar los proyectos. Eso también lo está viendo el arquitecto. Y en cuanto a, por ejemplo, en un caso puntual donde haya 20, 25 chicos en una división, y la que estén en sexto grado o en sexto año del secundario. Bueno, pensando... En ese caso, ahí, ¿cómo se procedería? ¿Qué se habló? Bueno, pensando en... Pensando en una escuela que tiene distintas aulas, desde primer grado a sexto. Vamos a pensar por la escuela primaria, en cierto primer grado a sexto. Tiene distintos espacios para esos grados, dirían para esos chicos, para esos estudiantes. Ahora irían los sextos. Entonces tienen espacio como para que estén pocos en la... Se respete la distancia social, que dentro de los espacios cerrados es de dos metros. ¿No? Y los espacios abiertos de un metro y medio. Bueno, es todo una cuestión, esto, ¿no es cierto?, de trabajar con los docentes, primeramente los supervisores, los directores, los docentes. Habría que dividir el grupo, digamos, en ese caso. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y ahí hay que nombrar más docentes? Y habría que ver, porque la mayoría de las escuelas trabajan por áreas, por ejemplo, en sexto. Entonces, no es que tienen un docente en cada aula, tienen docentes por área. Y bueno, mira, esto sí te puedo comentar así como primicia, diríamos, ¿no es cierto? Sí. El departamento de Villahuay está llevando adelante en este momento un gran trabajo de articulación. De articulación entre todos los niveles y las modalidades. Modalidades son, bueno, común o especial. Los niveles son nivel inicial, primario, secundario y superior. La articulación se está dando en todos los niveles y se está trabajando a partir de un proyecto hecho desde la supervisión del equipo de supervisores. Ahora, precisamente, están en una reunión, salí de la reunión por otros temas. Y bueno, hay también una vocal del Consejo que la está acompañando, porque ha sido invitada. Porque, claro, el Consejo tiene mucho interés, ¿no es cierto?, en trabajar en los territorios. Porque cada departamento tiene su impronta, su, bueno, desde lo geográfico, su distinta... Es propiamente de cada departamento, ¿no es cierto?, es decir, nosotros en Villahuay tenemos, bueno, varias escuelas rurales y tenemos distintos presidentes de juntas que nos están acompañando, dicen, bueno, los supervisores son distintos los que supervisan. Bueno, todo eso es un trabajo en red, que lo tenemos que hacer sí o sí, y bueno. Ahora ellos lo plasmaron en un proyecto y lo están llevando adelante, se están capacitando los directores con los supervisores, se están haciendo algunos acuerdos, ¿no es cierto?, que esto se pensó en presencialidad, pero que bien se puede también llevar así a distancia, ¿no es cierto?, así que lo están trabajando y está muy bueno, el proyecto en sí está muy bueno. Este de la articulación, ¿no es cierto?, articular los niveles y articular las modalidades. O sea, ¿eso se podría aplicar ahora o estamos pensando en un año, por ejemplo, normal, entre comillas? Y mira, el año escolar siempre termina en febrero, este año 2020 termina en febrero de 2021, ¿por qué?, porque siempre estuvo esto, no siento, de pensar en los recuperatorios de los chicos. Bueno, este año aún más, porque las estadísticas ya se están...